El Ministerio Pastoral por John MacArthur Capítulo 7 Entrenamiento para el Ministerio Irving A. Bucinist El entrenamiento para el Ministerio Pastoral es una forma especializada del mandato dado a todos los cristianos de hacer discípulos. Tres partes esenciales de dicho entrenamiento son el carácter piadoso, el conocimiento bíblico y las habilidades ministeriales. El carácter piadoso necesita desarrollarse en la vida moral del entrenado, en la vida del hogar, en la madurez y en la reputación. El enfoque principal en el conocimiento de la Biblia se centra en la facilidad lingüística, el marco teológico y la familiaridad bibliográfica. Las cuatro áreas que son liderar con convicción, enseñar con autoridad, predicar con pasión y pastorear con cuidado comprenden la mayor parte del desarrollo de las habilidades ministeriales. En todo el proceso es importante combinar la parte académica con la experiencia en el ministerio. En el mismo centro de la vida cristiana yace el mandato de hacer discípulos, sea en el hogar o en la iglesia, sea institucional o personalmente. Pasar el testigo a otra generación es la sagrada tarea de todo creyente. Cerca del fin de su vida, el apóstol Pablo exhortó a Timoteo, su hijo en la fe, lo siguiente, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo 2.2. Pero más tarde advierte a Timoteo añadiendo lo siguiente, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Segunda de Timoteo 4.3. Pablo recordó solemnemente a Timoteo que al pasar el testigo debe seguir principios, es decir, lo que dicte la doctrina de la iglesia que está claramente definido en la escritura, no conveniencias al realizar el proceso. En otras palabras, el entrenamiento para el ministerio pastoral no puede ser dirigido por el marketing, debe ser conducido por la Biblia. El entrenamiento pastoral no puede capitular ante los caprichos de los fieles de la iglesia, ni inclinarse a la última metodología para el crecimiento de la misma. Antes bien, el entrenamiento pastoral debe ser dominado por una educación que refleje los mandatos bíblicos para la iglesia y su liderazgo. Este principio es crucial porque el punto de vista que uno tiene del ministerio influenciará y finalmente dictará su filosofía de entrenamiento para ese servicio. La constreñidora influencia de la tradición y la inflada presión de las conveniencias son enormes y desvía a la idea de querer cierto tipo de modelo de pastor que convierta a su iglesia en relevante o que la sitúe en la cima. El mandato de los seminarios y líderes de las iglesias es enseñar primero el qué y el porqué del liderazgo pastoral antes del cómo. Hace un siglo, Warfield observó correctamente lo siguiente. Una perspectiva baja de las funciones del ministerio se verá acompañada de manera natural por una baja concepción del entrenamiento necesario para el mismo, y una perspectiva elevada de las funciones del ministerio en las líneas evangélicas producirá inevitablemente una elevada concepción del entrenamiento que se necesita para preparar a los hombres para el ejercicio de estas sublimes funciones. Los entrenadores pastorales se enfrentan al reto de determinar qué es el rol bíblico de un anciano y cómo prepararlo de la mejor manera para ejercer su función. Tal camino no será popular y puede recibir acusaciones de estar fuera de moda y de tono con el marketing de hoy, pero tal educación es el requisito. La salud de la iglesia lo requiere. Preparar para el ministerio pastoral es un viaje multifacético, un proceso formado por diversos elementos que suceden sobre un tiempo prolongado. En contra de las expectativas de algunos seminaristas, tres o cuatro años no son suficientes para completar el proceso. Antes es un peregrinaje que nunca finaliza, requiriendo un compromiso para una búsqueda sin fin. El significado etimológico de la palabra seminario, por ejemplo, incluye la idea de semillero. Esto es lo que debe personificar el entrenamiento para el ministerio, ya sea que su establecimiento sea formal o informal, sea que esté dentro de las estructuras de un seminario o incorporado en la vida de un pastor o de la iglesia local. En toda situación debe haber una cuidadosa y sistemática irrigación, irrigación, alimentación, cultivo, poda y protección de la semilla. Únicamente entonces se obtendrá fruto. De modo específico, el entrenamiento para el ministerio exige la búsqueda de al menos las tres fases del entrenamiento descritas en la exhortación de Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo 4.12 Un carácter piadoso, lo que un hombre debe ser. Conocimiento bíblico, lo que un hombre debe saber. Y habilidades para el ministerio, lo que un hombre debe ser capaz de hacer. Antes que uno empiece a servir oficialmente en el rol pastoral, debe alcanzar cierto nivel de desarrollo en cada una de estas tres áreas, con un celo ferviente por continuar creciendo conforme continúa dicho servicio. Carácter piadoso Dame un varón de Dios, un varón cuya fe se enseñoré de su mente, y todos los males yo corregiré, y el nombre de la humanidad bendeciré. Dame un varón de Dios, un varón cuya lengua sea tocada con fuego del cielo, y los corazones más tenebrosos yo alumbraré con elevada decisión y limpio deseo. Dame un varón de Dios, un varón poderoso, un profeta del Señor, y yo te daré paz en la tierra, comprada con oración y no con guerra. Dame un varón de Dios, un varón fiel a la visión que ve, y tus quebrantados altares yo edificaré, y a las naciones postrarse yo haré. En 1 Timoteo 4.7, Pablo exhorta a Timoteo de la siguiente manera, Ejercítate para la piedad. Concluye el capítulo amonestando al joven pastor de la siguiente manera, Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 1 Timoteo 4.16 El punto de enfoque de cualquier ministerio es la piedad. El ministerio es y siempre debe ser un desbordamiento de una vida piadosa. Pablo entendió su importancia en el ministerio. Él dijo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9.27 Una abundancia de conocimiento bíblico o el dominio de las habilidades para el ministerio no es el primer examen de la validez del deseo de uno por el ministerio pastoral. Antes, la Escritura convierte en el primer examen el carácter piadoso. 1 Timoteo 3.1 Es con esta área que debe comenzar el entrenamiento para tal sublime y sagrado llamado. Comenzar en otra parte es concentrarse en la habilidad del talento natural o en la personalidad y olvidarse de que el pastoreo de la grey de Dios descansa en fundamentos diferentes y que tiene una fuente de poder distinta. Los músculos del verdadero líder espiritual responden a los impulsos del Espíritu de Dios. Quien entonces descubre los tesoros de la palabra enciende los fuegos de la pasión y agudiza los ojos de un liderazgo visionario. El liderazgo espiritual es un asunto de poder espiritual superior y nunca puede ser generado por uno mismo. No existe tal cosa como un líder espiritual levantado por uno mismo. Es capaz de influir a otros espiritualmente. Sólo el Espíritu es capaz de obrar en y a través de él a un grado más alto que en aquellos que él dirige. Pablo introduce las cualidades del pastor ensalzando la ambición de alcanzar el oficio y función de un anciano. De hecho, habla de buscar tal oficio como un deseo intenso. Primera de Timoteo 3.1. Es usada la palabra epitumeo. Es cierto que la ambición cuando tiene una motivación egoísta es peligrosa. En nuestros tiempos debe prevalecer la restricción y la precaución. Sin embargo, la ambición no motivada por el deseo de prestigio o poder, sino por una pasión por servir al maestro, es correcta. El deseo por poseer prestigio corrompe porque se origina en motivos impuros. Jeremías 45.5. A la inversa, el deseo por servir purifica, porque sólo busca el servicio de alguien que ha sido llamado al ministerio. Romanos 12.1. Marcos 10.42. El verdadero líder espiritual se preocupa infinitamente más por el servicio que pueda ofrecer a Dios y sus hermanos que por los beneficios y placeres que pueda extraer de la vida. En los días de Pablo, el oficio de anciano a menudo conllevaba considerables dificultades, peligro, ridículo y rechazo. Las exigencias de un anciano del Nuevo Testamento eran grandes. Requerían un sacrificio personal significativo, de manera que el deseo divinamente concedido era con fundamento y motivación. Ciertamente, en un tiempo como ese y entre tales circunstancias, un incentivo por ser obispo y una palabra de alabanza implicada por el hombre que indicaba estar dispuesto a servir en este sublime oficio no estaban fuera de lugar. En la actualidad, algunos verán de forma equivocada el liderazgo cristiano solamente como una posición de estatus, de honor y prestigio. Pero cuando uno lleva a cabo la función de líder bíblicamente, los resultados descritos por estas palabras en absoluto quedan fuera de lugar. Porque ni el ministerio pastoral en sí, ni el proceso de preparación que lleva al mismo son conocidos por su relativa facilidad. Tal deseo puede ser de provecho, ayudando a quien busca el liderazgo a probar los rigores, sin perder de vista la meta. Carácter piadoso como meta. Hablando en la ordenación de un joven pastor, el ministro escocés Robert Murray enfatizó lo siguiente, no te olvides de la cultura del hombre interior. Me refiero al corazón. Cuán diligentemente mantiene el oficial de caballería su sable limpio y afilado. Quita toda mancha con sumo cuidado. Recuerda que tú eres espada de Dios, su instrumento. Confío que un vaso escogido por él para llevar su nombre. El éxito dependerá en gran medida de la pureza y perfección del instrumento. Dios no bendice tanto a los grandes talentos como a los que se asemejan grandemente a Jesús. Un ministro santo es una temible arma en las manos de Dios. Sabemos de sobra que la admisión a un seminario o la obtención satisfactoria de los requisitos académicos no son una garantía del éxito en el ministerio. Sin ciertas cualidades espirituales, morales y personales, cualquier intento por servir o cumplir un papel en el ministerio del evangelio solamente puede tener un resultado trágico. Así que el carácter piadoso se convierte en el fundamento sobre el que descansa las otras dos áreas. Sin él, las otras finalmente terminan en la ruina. Aunque la piedad es a menudo difícil de medir, ya que el hombre ve lo externo pero Dios ve el corazón, como dice 1 Samuel 16, 7, debe seguir siendo la meta y debe ser buscada apasionadamente por todo mentor y discípulo. Es la piedra angular del ministerio efectivo y el distintivo de todo pastor verdadero. Área del carácter piadoso. El cultivo de las cualidades y habilidades vivas del carácter cristiano que son esenciales para la vida piadosa, para el liderazgo en el ministerio y para el servicio efectivo a otros requiere atención especial. Las esferas siguientes necesitan crecimiento en la semejanza a Cristo. 1. Vida moral. 1 Timoteo 3.2. En la base del carácter piadoso en todas las áreas de la vida está el lema de la moralidad. A través de los rigores de una fuerte disciplina y la repetitiva práctica en el gimnasio de la vida el líder debe entrenar sus sentidos para discernir el bien y el mal. Hebreos 5.14. La vanguardia intelectual del movimiento cristiano necesita ser hoy como lo fue en la iglesia primitiva. También la vanguardia moral. En días cuando la disciplina virtualmente ha desaparecido en las iglesias y cuando los pastores y teleevangelistas se vuelven víctimas de la cultura carnal necesitamos abrazar la piedad viviendo una vida consagrada. 2. Vida de hogar. 1 Timoteo 3.4. Quien desea ser ministro debe seguir con más vigor una alta moralidad en el hogar. Debe tener gran cuidado por cultivar una relación con su esposa que crezca continuamente, por construir grandes cisternas y cavar profundos agujeros, de modo que pueda embriagarse siempre con su amor. Proverbios 5.19. Criar a los hijos e hijas para que también abracen la fe es igualmente fundamental. Las demandas del ministerio con frecuencia tenderán a mermar el tiempo necesario que tiene que dedicar a sus hijos para guiarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Efesios 6.4. 3. Madurez. 1 Timoteo 3.6. La madurez no es un don con el que uno nace. Antes, una persona la aprende sobre un periodo sobre un periodo de tiempo, aplicando los principios de la palabra cuando camina por los valles y sombras de la vida. 4. Reputación. 1 Timoteo 3.7. En tanto que se aprende a madurar en la escuela de la vida, una persona gana reputación siguiendo una moralidad de vida piadosa, una vida de hogar y la madurez. Avenidas hacia un carácter piadoso. La ruta que se toma en la búsqueda de un carácter piadoso no es corta, ni existe un solo paso que lleve inevitablemente a ella. En tanto que el mentor puede ser capaz de llevar a las aguas, solamente el mismo estudiante puede empezar a beber. No obstante, hay algunos pasos para ayudar a todo el que desea ser verdaderamente calificado y entrenado para el ministerio pastoral. Tal entrenamiento comienza con la lectura y meditación de la palabra. La Escritura anuncia claramente la prescripción para vivir en santidad. El hombre de Dios debe saturarse con estas directrices, dejando que la palabra de Cristo abunde ricamente en vosotros. Colosenses 3.16. Otros libros que también pueden estimular el crecimiento hacia la santidad incluyen Liderazgo espiritual por J. Oswald Sanders, Claves para el Crecimiento espiritual por John MacArthur y Madurez espiritual por Richard Mahew. El contacto con otros hombres piadosos y líderes espirituales pueden también promover una responsabilidad, crecimiento y madurez espiritual. Como el hierro agusa el hierro, así el hombre agusa el rostro de otro. Proverbios 27.17. Aún la lectura de biografías de hombres que Dios usó grandemente en las generaciones pasadas promueve el moldeamiento de la vida de una persona y la agudización de su entendimiento en cómo obra Dios, tan individualmente como en grupo. Conocimiento bíblico. El conocimiento bíblico es una parte indispensable del proceso de entrenamiento. Sin él, uno no puede gozar de un crecimiento espiritual hacia un carácter piadoso, ni tampoco puede ministrar efectiva y significativamente como resultado de su ausencia. Sol escritura y sola fide provee el mortero para edificar los ladrillos del ministerio. Citando el discurso de S. Miller de 1812 en la inauguración de A. Alexander como primer profesor de Princeton Theological Seminary en 1812, Eiffelman observa lo siguiente. Él argumentaba que además de la piedad y la habilidad, los llamados al ministerio pastoral deben tener un conocimiento competente, sin el cual la piedad y los talentos unidos son inadecuados para la obra oficial. Ningún movimiento puede impactar a la sociedad con su credo si sus líderes ignoran la veracidad y aplicabilidad de sus documentos, o si los minan continuamente. Como Hart Henry argumenta de modo acertado lo siguiente, el libro que el erudito del siglo XX debe ser experto por encima de todos los libros sigue siendo la Biblia. Entre todos los grandes libros con los que uno debe estar familiarizado, la Biblia es el más alto. Las iglesias de la época actual no necesitan nada tanto como una recuperación de la autoridad y comprensiva verdad de la Escritura y su aplicación a todas las dimensiones de la vida. Este aspecto del entrenamiento tampoco debe tomarse con ligereza. La influencia del profesor sobre los alumnos es enorme, no sólo en lo que enseña, sino en cómo es enseñado. Lucas 6.40 Por consiguiente, los mentores bíblicos y teológicos deben saber el escrutinio de 1 Timoteo 3 y Tito 1 si desean preparar a otros con efectividad. La idoneidad para el ministerio y la experiencia pastoral del maestro son factores vitales en la ecuación educativa. Conocimiento bíblico como meta. La meta de adquirir conocimiento bíblico es un reconocimiento personal o respeto académico. Empezando con el amanecer de la era de la Ilustración y de modo especial sobre los dos últimos siglos, ha sobrevenido un énfasis exagerado en lo académico, poniendo en peligro la integridad bíblica y teológica, deseando con desesperación impactar el mundo universal de los académicos y ganar el reconocimiento de eruditos seculares. Muchas instituciones de entrenamiento y sus mentores se han convertido en víctimas de la intoxicación académica. El ser bíblicamente conocedor y teológicamente acertado debe derivar sus motivaciones primero y sobre todo de un anhelo de conocer a Dios íntimamente. Filipenses 3.8. Comenta Packard lo siguiente. Preocuparse por obtener conocimiento teológico como un fin en sí mismo, acercarse a la Biblia como un motivo que no sea más alto que saber todas las respuestas, es la ruta directa a un estado de autoengaño en la autosatisfacción. No puede haber salud espiritual sin conocimiento doctrinal, pero es igualmente cierto que no puede existir salud espiritual con el mismo si se busca con un propósito erróneo y se evalúa con un estándar equivocado. Al estudiar a Dios debemos buscar ser llevados a Dios. Fue con este propósito que se concedió la revelación y es a este servicio al que debemos designarla. De este celo entonces fluye la pasión por usar la palabra de verdad correctamente, segunda de Timoteo 2.15, de empuñar una afilada espada diestramente, Efesios 6.17, Hebreos 4.12, y con ello contender por las doctrinas fundamentales de la Escritura, entregadas de una vez por todas a todos los santos con poder. Judas 3. Áreas de conocimiento bíblico. El debate se ha librado sobre las áreas y extensión de la necesidad existente de conocimiento bíblico, especialmente a la luz de la influencia de las filosofías del marketing. Este dice, seamos relevantes. Este que domina el presente escenario. No obstante, si las metas delineadas arriba han de convertirse en realidad, entonces el campo de la instrucción debe incluir tres bases. Un acceso funcional a los lenguajes originales, un cuadro teológico forjado por los fuegos de la exégesis y una familiaridad con las posiciones teológicas de los autores contemporáneos e históricos. Facilidades lingüísticas. La primera y más fundamental de estas bases es un conocimiento práctico del lenguaje en que los autores llevados por el Espíritu escribieron las palabras inspiradas. Segunda de Pedro 1.21. Movidos por el conocimiento de que toda traducción es, hasta cierto punto, una interpretación, todo aprendiz debe buscar vigorosamente un conocimiento básico del griego y del hebreo. La única otra alternativa para el pastor predicador es expandir la palabra con la ayuda de los comentarios. Nunca seguro de la veracidad de sus fuentes y sin poder hallar una fuente que responda todas las preguntas. Un conocimiento de los lenguajes originales no garantiza la exactitud, pero sí la promueve. En tanto que las recompensas de tal búsqueda son ilimitadas, el camino no siempre es fácil, ni la elección carece de detractores. Un compromiso por estudiar las escrituras históricamente y la exigencia de un seminario para que la teología, ética, misiones, predicación y cuidado pastoral fluyan de conclusiones exegéticas sanas ganadas por medio de la pesada rutina de la lectura de la Biblia en sus idiomas originales y sus contextos históricos, a muchos parecerá ser elitista, lleno del orgullo del intelectualismo. A otros parecerá una pérdida de tiempo inútil e irrelevante ante los serios temas que nos rodean. Incluso otros argumentarán que un currículo tan centrado en la escritura dará en el mismo centro de un igualitarismo que muchos igualan falsamente con el Evangelio y nuestra querida herencia protestante. Sólo esos seminarios que puedan comunicar sus impopulares convicciones clara y persuasivamente a alumnos prospecticos y a la iglesia en una especie de preeducación serán capaces de vencer la sorpresa inicial de tan riguroso y pasado de moda estilo de acercamiento a los estudios teológicos. Pero la iglesia y sus instituciones de entrenamiento deben vencer tales obstáculos porque la alternativa es interpretar la Biblia subjetivamente conforme uno se sienta y en un estilo relativista que se pregunta ¿qué significa para mí? A menos que los pastores e instructores estén dispuestos a apropiarse de esta tarea y a reafirmar no sólo verbalmente sino también en la práctica la centralidad de la escritura, la revelación de Dios de sí mismo perderá toda autoridad para exigir la obediencia. Marco teológico. La teología está definida como aquello que se conoce acerca de Dios por la revelación de sí mismo. Primeramente a través de las escrituras que es la revelación especial pero también en la creación que es la revelación general. Tres elementos rudimentarios comprenden un marco apropiado por el cual poder filtrar lo que uno lee y oye. Teología histórica, teología bíblica y teología sistemática. La teología histórica provee un conocimiento inestable de los temas, debates, concilios y credos de la historia de la iglesia. Demuestra de cómo han sido formulados y convertidos en dogmas y confesiones de fe. Revela la constante lucha contra el error y desenmascara las herejías contra las que ha luchado la iglesia, de lo cual ha emergido todo dogma importante. Porque nada hay nuevo debajo del sol, como dice Eclesiastes 1.9. Y con relación a las herejías de la antigüedad que resurgen constantemente, con la guisa de algo nuevo, el estudio de la teología histórica nos ayuda a comprender el escenario actual y nos evita en caer en antiguas trampas. Lloyd-Jones declara lo siguiente. La historia de la iglesia es inestimable para el predicador. Yo diría que la historia de la iglesia es uno de los estudios más esenciales para el predicador, aunque fuese meramente para mostrarle el terrible peligro de resbalar en la herejía o en el error, sin darse cuenta de que le ha sucedido algo. La teología bíblica, en un sentido estrecho, proporciona a los estudiantes un entendimiento básico de cada autor bíblico, libro o grupo de libros. La enseñanza de calidad debe incluir un estudio de estos elementos proveyendo un cuadro esencial de las partes que componen el todo. Warfield se da cuenta de lo importante de tal estudio y dice lo siguiente. Su valor exegético yace en estas circunstancias. Únicamente cuando hemos encatenado todas las declaraciones teológicas de un autor en el todo es cuando podemos estar seguros de que las entendemos como él las entendió en detalle. La teología bíblica arroja luz de manera inevitable sobre las concesiones teológicas separadas conforme aparecen en el texto, coloreándolas sutilmente y a menudo haciéndolas inteligibles por primera vez en su contexto y así guardándonos de pervertirlas al adaptarlas a nuestro uso. La teología sistemática recoge las piezas y las une dando forma a un todo. Es un retoño de la teología histórica y bíblica, siendo alimentada, probada y corregida por una constante infusión de exégesis conforme se exhibe en la teología bíblica. Provee un sumario o sinopsis ordenado de temas importantes en la enseñanza bíblica, ensamblado de tal modo que no viole los contextos de las partes individuales. No es como algunos aseguran un esqueleto hecho por el hombre, dominado por la filosofía o la muerta ortodoxia, divorciada de la relevancia práctica. Antes bien, es una estructura forjada en el fuego del exégesis y martillada sobre el yunque de siglos de estudio, debate y entendimiento intenso. De acuerdo con Lloyd-Jones, no es suficiente con que el hombre conozca meramente las escrituras. Debe conocerlas en el sentido que extraiga de ellas la esencia de la teología bíblica y pueda entenderla de modo sistemático. Tiene que estar tan bien versado en esto que toda su predicación sea controlada por la misma. La importancia de equiparar e integrar toda la amplitud de la teología en una unidad cohesiva no debe ser infravalorada. Puesto que las escrituras son el producto de la inspiración divina, la totalidad no estará en desacuerdo con las partes. Uno debe ver el cuerpo entero como un todo indiviso por medio de los ojos de cada parte constituyente. La predicación de las partes individuales se fortalece cuando fundida con el todo se ve de manera clara su esquema de alcance y propósito. No podremos saber lo que Dios ha revelado en su palabra a menos que entendamos al menos en cierta medida la relación que mantienen entre sí las verdades contenidas allí por separado. No tenemos otra elección en este asunto. Si hemos de cumplir con nuestra responsabilidad como maestros y defensores de la verdad debemos esforzarnos por reunir todos los hechos de la revelación en un orden sistemático y en una relación mutua. Solo así podremos exhibir su verdad satisfactoriamente, vindicarla de las objeciones y aplicarlas a la mente de los hombres con toda plenitud de su fuerza. Warfield describe acertadamente el propósito práctico de la siguiente manera. Si el uso y valor de la doctrina es tal, el teólogo sistemático es principalmente un predicador del evangelio y el fin obvio de su obra es meramente el orden lógico de las verdades que vienen a su mano, sino el guiar al hombre a través del poder de las verdades a amar a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a sí mismo, a elegir como su porción al salvador de su alma, a encontrarlo y mantenerlo como algo preciado y a reconocer y dar lugar a las dulces influencias del Espíritu Santo que él ha enviado. Familiaridad bibliográfica. Otra valiosa área en el entrenamiento para el ministerio aparece en la exposición de una amplia variedad de libros y autores para que el alumno los evalúe. Un acercamiento rudimentario con los escritos de los líderes, pensadores y escritores más destacados del cristianismo a través de la historia de la iglesia permite al alumno familiarizarse con sus premisas hermenéuticas y teológicas. La proliferación contemporánea de libros, periódicos y revistas hace imperativo el conocimiento de autores y editoriales. Una familiaridad de este tipo ahorrará tiempo y proveerá un mejor entendimiento de cada autor al leer sus obras. Caminos hacia el conocimiento bíblico. Un gran número de entidades han intentado proporcionar a los estudiantes del pastorado entrenamiento bíblico a través de cursos por correspondencia o por medio de ambientes de estudio independientes, lejos del aula de clases formales. Sin embargo, generalmente es más difícil obtener el conocimiento bíblico de ese modo. En ocasiones la educación autodidacta puede ser la única opción, pero el tiempo de preparación requerido es considerablemente más largo de ese modo. La instrucción formal en un aula de clases es de gran beneficio para impartir capacidad en los idiomas bíblicos y una significativa comprensión en temas teológicos. La sabiduría de maestros capacitados junto con la interacción directa de los compañeros estudiantes puede acortar la curva de aprendizaje, facilitar la comprensión, fortalecer la retención y facilitar el proceso de los lenguajes bíblicos hacia la exégesis, la teología, la enseñanza y la predicación. Aquí no se aconseja utilizar atajos. El conocimiento bíblico y el entendimiento teológico impactará de manera inevitable la forma en que vive una persona, el carácter piadoso y el modo en que sirve, habilidades ministeriales. En igual medida repercutirá en las vidas de la gente que ministre. Los intentos por acortar el proceso de enseñanza reduciéndolo llevarán de modo inevitable a un entendimiento débil y una falta de productividad. Tanto el carácter piadoso como las habilidades pastorales son elementos imprescindibles disponibles virtualmente en cualquier parte del mundo. Pero la ventaja de una instrucción y supervisión capacitada a ganar conocimiento bíblico no está siempre tan indispensable ni se obtiene tan fácilmente. Cuando la oportunidad se presenta debe ser prioritario para uno tratar de obtenerla. Habilidades ministeriales. Habilidades ministeriales como meta. La suposición de que el logro escolástico y el éxito académico en las clases de seminario son equivalentes a una preparación plena para el ministerio es obviamente ingenua. Aunque la mayoría de las instituciones de entrenamiento pretenden preparar a sus estudiantes para el liderazgo espiritual en la iglesia local, por desgracia un gran número de ellas no lo hacen. La preparación eficaz va más allá del aula de clases para incluir un entrenamiento en la iglesia local, sin el cual numerosos estudiantes no sabrán si nadarán o se hundirán cuando entren al ministerio. Áreas de habilidades ministeriales. Existen cuatro áreas básicas para mejorar las habilidades ministeriales de uno. El pastor preparado es uno que, siguiendo un carácter piadoso y los rigores que comprenden los estudios bíblicos y teológicos, aprenden además a liderar con convicción, a enseñar con autoridad, a predicar con pasión y a pastorear con esmero. Liderar con convicción. El liderazgo competente está anclado firmemente a convicciones bíblicamente fuertes y es una cualidad esencial para el ministerio eficaz. Tito 1.9 dice que el anciano debe ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Las convicciones espirituales que sostienen el liderazgo fuerte no se originan de la nada. Por el contrario, emergen como el superávit del impacto de la palabra de Dios sobre el individuo que produce el Espíritu de Dios. La convicción a su vez genera la disciplina, visión y coraje necesarios para la tarea. Un firme agarre de la palabra de Dios y una absorción siempre creciente de su veracidad en la vida de uno son las bases en que descansan las convicciones. Convicciones por las que vale la pena morir. Enseñar con autoridad. El predicador está bajo comisión y autoridad divina. Es un embajador y debe estar al tanto de su autoridad. Debe saber siempre que viene a la congregación con un mensaje enviado. Al final de la predicación del sermón del monte de Jesús, Mateo hace el siguiente resumen. Y la gente se maravillaba de su enseñanza porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo 7, 28. De igual modo, Pablo instruyó y enseñó a sus discípulos a que enseñaran con autoridad. Ordena a Timoteo que mande y enseñe estas cosas. Primera de Timoteo 4, 11. Recuerda a Tito lo siguiente, esto habla y exhorta y reprende con autoridad. Nadie te menosprecie. Tito 2, 15. Es importante que dicha autoridad no se base en algo propio de uno mismo. La enseñanza autorizada nos viene dada sólo por el conocimiento y comprensión de la palabra de Dios. Nuestra autoridad tiene un fundamento. Primero, debes saber lo que crees acerca de la Biblia. Si no estás seguro de qué se trata la palabra de Dios, no tendrás autoridad. Luego, necesitarás saber lo que dice la palabra de Dios. Si no estás seguro de lo que significa, no tendrás autoridad. Después, debes preocuparte de comunicarla correctamente, porque te importa el que su palabra sea sostenida. Finalmente, debes preocuparte por la respuesta de la gente a su palabra. El mandato es claro. El siervo fiel debe ser denodado en su enseñanza, hablar la palabra de Dios y dejarle hacer su obra. Predicar con pasión. Predicar con pasión conlleva a la apropiación personal de lo que se predica. El mismo predicador ha abrazado el contenido de su mensaje que da a otros. La sustancia del mensaje ha impactado su propio corazón y tiene deseo de incluir a otros para que participen de su riqueza y sientan su impacto. Un predicador siempre debe dar la impresión de que él mismo ha sido absorbido por lo que dice. Si él no ha sido absorbido, nadie más lo será. De manera que esto es absolutamente esencial, tiene que impresionar a la gente por el hecho de que él ha sido tomado y absorbido por lo que hace. Está lleno del tema y está ansioso por hablar de él. Está tan tocado y asombrado por el mensaje que desea que todos participen del mismo. Así que lo hace con energía, con celo y con esta obvia preocupación por la gente. Entrenar a un estudiante para que predique de este modo es difícil. El entusiasmo y el celo por el mensaje reflejan la pasión en lo externo, y esto puede enseñarse. Pero la verdadera pasión va más allá del entusiasmo. La pasión proviene de las venas de un corazón cambiado y de una mente iluminada, de un espíritu agitado por el impacto de la palabra divina y energizada de manera correcta por su aplicación personal. El esfuerzo humano puede generar un entusiasmo externo, pero no pasión. Antes bien, la pasión rebosa a menudo no verbalmente del predicador, proveyendo un fuerte adhesivo para unir las partes estructurales del sermón. Muestra de modo visible que la espada de dos filos, la palabra, ha encontrado cabida en la vida del pastor. En este punto, cuando las habilidades ministeriales del predicador deben entretejerse de la manera más estrecha en su búsqueda de piedad para predicar compasión. Primero debe estudiar el texto bíblico para su propio enriquecimiento y crecimiento espiritual, aplicándose las verdades personalmente antes de estar listo para predicar a otros con pasión. Lloyd-Jones hizo la siguiente manifestación. Si el corazón del hombre no está comprometido, dudo si realmente ha entendido con su cabeza el mismo carácter de la verdad con la que estamos tratando. ¿La creemos? ¿Hemos sido inundados y humillados por ella? ¿Y luego exaltados para perdernos maravillados en amor y alabanza? Pastorear con esmero. El liderazgo y el gobierno a menudo son erróneamente igualados. Aunque el hecho de estar en una posición de supervisión requerirá que se tomen decisiones que afecten a otros, el pastorado bíblico pide ministerio, no monarquía. La clave para el ministerio efectivo es el servicio. Como el mismo apóstol Pablo deja claro, él dice lo siguiente, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Primera de Tesalonicenses 5.12. El pastor esmerado debe aprender a mantenerse vigilante, supervisando y guardando a su rebaño. En sus instrucciones a los ancianos de Éfeso, Pablo dijo lo siguiente, Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hechos 20.28 Hebreos 13.17 hace eco de la misma idea, destacando que los líderes velan por vuestras almas. Las ovejas hallan protección en la vigilancia de su pastor. Por su coraje reciben defensa. El pastor esmerado debe aprender a guiar su rebaño hacia verdes pastos y aguas de reposo. Jesús dijo del pastor, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Juan 10.4. El líder espiritual debe saber hacia dónde se dirige y animar a otros que lo sigan. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11.1 Tiene la responsabilidad de prescribir y otorgar los nutrientes o alimentos espirituales para producir crecimiento por medio de la palabra. El pastor esmerado debe aprender a proveer para el bienestar de su rebaño. Necesita pasar tiempo con las ovejas para familiarizarse con sus necesidades. Cuando se preguntó a Jesús por qué comía con pecadores y recaudadores de impuestos, respondió, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Lucas 5.31. El verdadero líder considera una preocupación primaria el bienestar de otros antes de su propio confort y prestigio. Manifiesta simpatía y precaución por aquellos que están a su cargo, en sus problemas, dificultades y cuidados, pero es una simpatía que fortalece y estimula, no que ablanda y debilita. Siempre tendrá su confianza puesta en el Señor. Ve en cada emergencia una oportunidad para ayudar. El pastor esmerado es quien ama a las ovejas. Les tiene afecto. El buen pastor lleva a las ovejas en su regazo. Isaías 40.11. Las llama por su nombre y da su vida por ellas. Juan 10.3. El amar la predicación es una cosa. El amar a quienes se predica es algo completamente distinto. El problema que tenemos algunos es que amamos predicar, pero no siempre nos preocupamos por asegurarnos de que amamos a la gente a la cual predicamos. Si te falta el elemento de compasión por la gente, también te faltará el elemento de ternura, que es el elemento vital en toda predicación verdadera. Nuestro Señor miró a las multitudes y los vio como ovejas sin pastor, y se llenó de compasión. Y si tú no sabes nada de esto, no deberías estar en un púlpito. Tratar de interpretar el papel de un líder esmerado sin amor es legalismo. El amor es el pegamento que mantiene todo unido, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3.14. Caminos hacia las habilidades ministeriales. Uno aprende habilidades para el ministerio primero en las aulas de clases, y es probable que a menudo se adquieran más de las que se enseñan. Los estudiantes admiran a sus maestros, y por tanto los emulan, en numerosas ocasiones sin intención de hacerlo. Ya sea tratando con la palabra, respondiendo a cuestiones difíciles, o demostrando un interés genuino en las vidas de otros. Los estudiantes se ven a sí mismos imitando a sus maestros. En general, abrazan la filosofía y siguen el ejemplo de sus mentores. Por consiguiente, es imperativo que quienes desean ser pastores elijan una institución-establecimiento donde los profesores y mentores tienen un entrenamiento y una mentalidad pastoral. Los instructores deben emanar el ministerio pastoral y las misiones en sus clases, en sus ministerios, en iglesia local, y en sus relaciones. Entonces, el impacto será fenomenal. La preparación para el ministerio práctico debe incluir también un entrenamiento en el campo. El liderazgo es en parte un don y en parte un aprendizaje. El entrenamiento, pues, debe incluir la práctica del ministerio en concierto con lo académico, preferiblemente en un terreno donde la praxis suceda al lado del entrenamiento formal. El entrenamiento para el ministerio pastoral es una búsqueda que requiere toda la vida. Exige que el hombre se entregue a la búsqueda de la piedad, se sujete a las disciplinas de aprender lenguajes bíblicos, hacer exégesis, formular y entender la teología y mejorar sus habilidades para ministrar por medio de años de ministerio y servicio humilde. De la mayor importancia es que se interrelacione la experiencia con el aprendizaje. La preparación efectiva demanda que uno remueva la praxis de lo académico o viceversa. La iglesia dio a luz al seminario y necesita al seminario. El seminario nació con el propósito de asistir y servir a la iglesia. De ese modo necesita a la iglesia. El entrenamiento que se produce únicamente en la iglesia a menudo produce debilidad en el área del conocimiento bíblico y teológico. El entrenamiento que sucede en exclusiva dentro de lo académico producirá una debilidad en el área de las habilidades ministeriales. Ambas cualidades tienen que unirse a través del proceso de preparación. La vida del entrenamiento efectivo depende de esta vital unión. Asumir que el éxito académico en teología, historia y biblia es equivalente a estar preparado para el ministerio es ingenuo. Asumir que la edición de un curso en teología práctica o el requisito de un trabajo en el propio campo resolverá el problema no es menos ingenuo. De algún modo la educación teológica y la preparación para el ministerio deben tener lugar en un sitio, tiempo y contexto en que los individuos estén viviendo las interrogantes, tratando con la gente. De igual importancia es la necesidad de una preparación arraigada y basada en el sine qua non bíblica para la iglesia. Los estudiantes deben captar un entendimiento claro del mandato bíblico para la iglesia, qué es y qué debe hacer, y asir un firme compromiso por llevar a cabo ese mandato sin importar el coste. En un mundo eclesiástico que está abrazando la filosofía del marketing en grado alarmante, la tarea no será fácil. Definitivamente es el camino menos transitado, pero las recompensas son grandes. Finalmente existe un precio de preparación a pagar. En el entrenamiento para el ministerio pastoral no existen atajos, solamente la oración persistente, el trabajo duro y una perseverancia bien enfocada logrará un compromiso firme por ser varón de Dios equipado para toda buena obra. Hemos escuchado el capítulo 7 del libro El Ministerio Pastoral de John MacArthur. En la siguiente transmisión estaremos viendo el capítulo 8 que se titula Ordenación para el Ministerio Pastoral. Esperamos que nos acompañe en una nueva transmisión de Grasa Incomparable TV. Si no se ha subscrito, le invitamos a que lo haga y que le dé a la campanita para que YouTube le sea avisando cada vez que subimos un nuevo capítulo. Que Dios lo bendiga y hasta una nueva oportunidad. ¡Gracias!